La ministra de Educación de Ecuador sostuvo que se hará un seguimiento a los padres de familia que viajaron a los países que tienen casos confirmados de coronavirus. Mientras en instituciones como la Unidad Educativa Sebastián de Benalcázar, los padres de familia mediante autogestión abastecieron de gel desinfectante a los baños y los docentes explicaron a los estudiantes la manera correcta de lavarse las manos. Ningún tipo. El programa Ecuador al Futuro, la ministra de Educación, indicó que se hará seguimiento a los padres de familia, docentes y alumnos que hayan viajado a países que tengan casos de coronavirus. Esas personas que acaban de llegar no irán a la institución educativa 15 días, a pesar de que ya han sido hechos los exámenes en el aeropuerto. Son Italia, Corea, la China, Irán. Estas personas no acuden 15 días, pero tienen que notificar inmediatamente a la Unidad Educativa y a su vez al Ministerio de Salud y nosotros coordinamos la información para hacerle seguimiento a las personas. El rector de la Unidad Educativa Sebastián de Benalcázar dijo que esta medida es adecuada para prevenir y hacer un cerco epidemiológico. Si hay gente que ha viajado, yo creo que lo más importante es tomar las medidas de prevención y deberían comunicarnos a la institución si es que vienen de algún otro país, especialmente de los países asiáticos, en donde el virus tiene mayor incidencia. Si han venido desde Guayaquil o de Babaoyo, en donde tenemos este brote. En esta Unidad Educativa, los padres de familia, en conjunto con la institución, abastecieron de jabón y compraron dispensadores de gel desinfectante para proteger a los estudiantes. Acá tenemos un proyecto que se maneja que es el reciclaje de esos fondos que hemos hecho, hemos comprado lo que te digo, gel antiséptico y jabón líquido para colocar en cada dispensador de todos los baños de los estudiantes, mientras que cada directiva se ha encargado de comprar lo que es mascarillas. Además se colocaron letreros informativos sobre el COVID-19, sus síntomas y medidas de prevención, entre ellas usar gel desinfectante y estornudar o toser con la parte interna del codo y no directamente sobre la mano. Que con los niños se está trabajando con el departamento de enfermería, que en cada uno de los años, en donde les están enseñando cómo lavarse las manos, los 11 pasos en 30 segundos y también lo que tiene que ver con la utilización del gel, con la finalidad de prevenir. Los estudiantes están tranquilos y desarrollando sus actividades educativas de manera normal, informados sobre la prevención. Verónica Rivadeneira, Medios Públicos.